Y seguimos con el especial de el horóscopo chino Bueno, aquí hay que hacer nuestros efectos especiales Y nos vamos con el mono El mono en el horóscopo chino Bueno, pues cómo te va a deparar en el año de la cabra Porque mañana ya estamos festejando a todo galope Vamos a regalar sobres chinos Que tienen que ser rojos Hay que regalar monedas, mucho arroz Hay que tirar arroz por toda la casa Para que venga la abundancia Porque los chinos dejan todo atrás Todo lo regalan, todo lo tiran Empiezan a cubrir cosas nuevas Y me quedo changalo, malángalo Bueno, pues hice que te cuides De no estarte agarrando ahí de las palmeras De los matorreres y de tanto plátano Que luego hasta te va a dar chorrillo y digestión En el año de la cabra Va a haber un poquito de presiones Tienes que estar más cuidadoso No tanto moviéndote Y andando brincando como un changalo, malángalo Para que las cosas se te den Va a haber un poquito de presiones Sabores e insabores Pero a pesar de todo La cabra te va a favorecer Teniendo mucha tenacidad Mucho orden y mucha disciplina Porque si no te puedes desbalancear Y andar ahí como que Como el palo encebado Me quedó chango Entonces va a estar agarrando las cosas Te vas a resbalar Te puedes tropezar Y cuidado con estar de necio Y de estar de textarudo Porque eso te puede guiar El enaño de la cabra Así es que si quieres saber que eres mono No te preocupes En este espacio Vamos a poner aquí El símbolo y el año Para que tú sepas perfectamente Qué animal eres En el horoscope chino Así es que A brincar de contento Mi changalo malango A no agarrarte tanto de plátano Porque te puedes indigestar Indigestear En el año del caballo Digo el caballo Del moro Bueno ya me trabé En el año de la cabra Y echarle muchas ganas Porque va a estar muy cabrayal Así es que Cuidado el movimiento Mucha tenacidad Mucha fe No tanto brincoteo Para que no te vaya tan mal Mi quedó Y amado de mi Chango Canal Puebla Punto com